Estas esculturas que están viendo están hechas de un material muy especial, al que seguro más de uno ha dedicado horas de su infancia. Se trata de la tradicional plastilina. Y es que parece que esta sustancia moldeable no solo tiene hueco como material educativo, sino que la escultura también se rinde a sus cualidades. En este centro comercial de Vizcaya se exponen durante estos días medio centenar de obras de plastilina, que son retratos de algunas de las estrellas del cine tanto nacional como internacional. Ya que con la reciente gala de los Goyas y la de los Oscars, que está por venir, había que rendir un homenaje al cine, como nos cuenta la subdirectora del centro. Vimos que el mes de febrero era un mes que estaba dedicado al cine, con los Goyas, bueno, este fin de semana acaban de ser los Goya y a finales son los Oscars, y decidimos que teníamos que hacer una acción dedicada o enfocada al cine. Pero el visitante no solo se encontrará con actores, también hay hueco para deportistas, como este Pau Gasol, que con un metro de altura es la mayor imagen de la exposición. Una muestra para grandes y pequeños que se podrá visitar hasta el próximo día 26.